Hoy os vamos a hablar sobre Microsoft To Do, una herramienta de planificación personal que tenéis en Office 365. Soy Alberto Díaz, Azure MVP, y este es un vídeo dentro de las iniciativas Yo me quedo en casa de las comunidades técnicas de Office 365 de España. En la agenda nos hemos planteado enseñaros primero qué es Microsoft To Do, luego empezar a usarlo, cómo empezar a usar To Do como herramienta de planificación personal, y luego enseñaros integración con otras aplicaciones de Office 365 en cuestión de gestión de tareas, y luego también enseñaros la aplicación de escritorio y la aplicación móvil para que podáis llevaros vuestras tareas a cualquier sitio en movilidad o cualquier lugar donde podáis estar. Vamos a ir al portal de Office 365 y desde el portal veréis cómo podéis abrir la aplicación de To Do. La tenéis aquí como acceso directo si es una de las aplicaciones recientes que habéis abierto para trabajar, o si no, podéis ir a todas las aplicaciones y dentro de todas las aplicaciones tenéis aquí To Do, la aplicación de tareas. También, si nos vamos aquí al menú lateral de Office 365, fijaros que tengo también mis aplicaciones, y si me voy a todas las aplicaciones, debería de tener aquí To Do como aplicación. Entonces, podemos abrirlo de cualquier sitio. Una vez que abro To Do, lo que hace es navegar a la aplicación web y me muestra lo que es la aplicación donde gestiono las tareas. Deciros que To Do es una aplicación de gestión de tareas personales. La idea es que a nivel de trabajo, a nivel de personal, podáis gestionaros aquí vuestras tareas, intentando dividirlas en listas que permitan segmentar las tareas. No sé, por ejemplo, podemos tener listas por cliente, podemos tener listas por proyectos, listas por tipos de tareas. No sé, intentar organizarlos de alguna forma para no tener una única lista de tareas, que es la que tenéis por general, que es esta que se llama tarea, con un montón de tareas aquí. Sino que lo que podéis hacer es segmentarlas y clasificarlas en distintas listas. Eso nos va a permitir tener una funcionalidad que es muy importante, que es la que es mi día, donde vais a poner las tareas que tenemos que resolver en este día. Es una lista especial o una vista donde podemos poner tareas de cualquier lista y a partir de aquí empezar a gestionar el trabajo que tengo que realizar hoy. Si veis aquí, yo ya tengo tres tareas para hoy, incluso fijaros que tengo tareas que aparecen como que están vencidas, tareas que vienen de email, que ya os contaré, tareas que vienen de planner, ya os contaré también. Para crear una tarea a mi día, simplemente vengo por aquí y le digo, crear una tarea. Planificar el próximo vídeo de la iniciativa. Yo me quedo en casa. Fijaros que de una forma muy simple se me agrega esta tarea. Solo tengo simplemente que escribir el texto y darle a la tecla Enter para que se cree la tarea. Pero además yo puedo abrir el panel lateral que está aquí para empezar a trabajar con esa tarea. Puedo añadir un recordatorio. Puedo agregar una fecha de vencimiento para tener claro cuándo esa tarea tiene que estar realizada. Puedo hacer una tarea repetitiva, decir que la quiero repetir diariamente, solo los días laborales o que se repita mensualmente o anual, dependiendo un poco, incluso con una opción personalizada. Puedo agregar notas a esas tareas. También puedo agregar adjuntos. Imaginaros que tenemos un documento Word o un PDF que queremos adjuntar a esta tarea para poder recordarnos a hacer algún tipo de actividad. Además, esta tarea ya nos aparece como agregada a mi día. Yo puedo quitarla, puedo sacar esa tarea de mi día porque, por definición, por defecto, esta tarea se ha creado en la lista principal de tareas, que es aquí dentro de mis tareas. Pero yo perfectamente puedo decir, oye, esta tarea no la voy a hacer hoy y la saco de mi día, con lo que yo no aparece en mi día. Y aparte, también puedo bien marcar la tarea como completada, que ahora la marcaremos, o agregar pasos. Imaginaros que esta tarea tiene una serie de subtareas que yo tengo que ir realizando para poder marcarla como tarea. Entonces, por ejemplo, para esta tarea puedo decir, crear la presentación. Preparar el entorno de demo. Empiezo a crearme subtareas. Fijaros que aquí ya me aparece incluso que tengo cero subtareas de dos completadas. Yo puedo completar subtareas. Fijaros cómo me va marcando esa subtarea. O incluso puedo marcar ya la tarea como finalizada, aunque las subtareas no estén como finalizadas. Son totalmente independientes. Y aquí nos gestionamos como podamos, o como queramos. Además, también yo puedo marcar esta tarea como importante. ¿Eso qué significa? Que tengo una lista de importantes donde van a aparecer todas aquellas tareas que yo tengo marcadas como importantes, que estén finalizadas o no. Con lo que aquí yo puedo ir, aparte de tener las tareas de mi día, puedo tener ciertas tareas relevantes que me permitan organizarme de alguna forma mejor. También puedo decir, en cada lista, yo puedo ocultar las tareas que estén completadas. Fíjense que yo estoy viendo esta primera tarea que está como completada y esta segunda tarea que no. Y yo lo único que quiero ver es las que no están completadas. Y en cualquier momento podemos volver a activar el filtro o desactivarlo para ver solo las que me faltan por hacer o ver el listado completo porque necesito ver qué tareas han completado y cuáles no. Luego tengo una vista de las planeadas. Y aquí empiezo a ver las tareas que tienen planificación, cuál es su vencimiento. Y tengo vencimientos anteriores, tengo vencimientos que son más tardes, a posteriori. Y al final, a partir de aquí, también puedo organizarme para gestionar mi día a día. Luego tengo tareas asignadas a mí. ¿Esto qué significa? Asignadas a mí quiere decir que hemos conectado Planner, la aplicación de Office 365 que nos permite hacer una gestión de tareas en equipo, con Todo. Para eso, lo que tenemos aquí es las tareas que me han asignado dentro de Planner que tengo que resolver, que están pendientes de mí o que están asignadas a mí. Y al final tengo aquí toda la información de esas tareas. Incluso tengo las notas del Planner, de qué Planner corresponde, y son las que realmente tengo asignadas yo, y son las con las que tengo que trabajar. Incluso aquí tengo una opción para poder abrir el Planner. Os invito a ver el vídeo que tenemos de Planner dentro del YouTube de la comunidad. Y aquí tengo esa tarea que me han asignado el Planner, pero que a nivel personal la tengo como una vista dentro de Todo. Luego también tengo las de correo electrónico. No sé si sabéis que en los correos electrónicos, yo por ejemplo me vengo a el correo este mismo de Alex, yo puedo marcar ese correo electrónico con banderitas. Al marcarlo con estas banderitas, al hacer un flag, al marcar este correo electrónico, realmente lo que estoy intentando es hacer un seguimiento de este correo electrónico. O sea, imaginaros que yo este correo electrónico ya desaparece como leído porque lo acabo de leer, pero necesito hacer una tarea de este correo electrónico. Necesito revisarlo dentro de una semana. ¿Esto qué significa? Que aparte de tener una vista dentro de mi correo electrónico de los que están marcados como flagged, como los que están marcados como que tengo que hacer algún tipo de actividad, también tengo en Todo esos correos electrónicos. Y fíjense como que este correo que, perdón, este correo que ya estábamos viendo aquí, que era el voicemail de Alex Wilber, ya lo tengo aquí directamente en Todo, ¿vale? Y tengo aquí este correo electrónico marcado con el enlace al correo electrónico y a partir de aquí es como si fuese una tarea de Todo a la que yo me puedo agregar pasos porque tengo subtarea, a la que puedo ponerme un recordatorio, agregar vencimiento y ver incluso el correo electrónico, empezar a trabajar con él, ¿vale? Fijaros que al principio os comenté que teníamos una lista de tareas genéricas y que a partir de aquí yo podía empezarme a crear otras listas, ¿vale? Entonces yo vengo por aquí y me puedo crear una lista que se llame Office 365, ¿vale? Y a partir de aquí, dentro de esa lista, yo puedo empezar a crear tareas. Video de Todo. Preparar video de Planes. Preparar video de Windows Virtual Desktop, ¿vale? A partir de aquí, pues la gestión de tareas es lo mismo, lo único que estoy viendo, solo las tareas que están en esta lista, ¿vale? Eso quiere decir que yo, por ejemplo, las puedo agregar a mi día, ¿vale? Como os comenté al principio, y puedo empezar a trabajar en las tareas que tengo para hoy. Pues mira, hoy tengo estas tareas que son de mis tareas generales, que son de correos electrónicos, que son de Planner, y que es de la lista de Office 365. Y además también me puedo crear grupos de tareas, ¿vale? Pensaros que yo quiero crear un grupo de tareas que sea grabar videos. Y a partir de aquí, yo puedo arrastrar listas de tareas dentro de esos grupos. Y lo que puedo hacer es agrupar diferentes listas de tareas dentro de grupos para poder mejor clasificar y gestionar lo que es el listado de todas las tareas, ¿vale? Bueno, luego tengo una opción de ordenar, ¿vale? Puedo ordenar por importancia, puedo ordenar por fecha de vencimiento, puedo ordenar por los que están en mi día, por finalización, alfabéticamente, por fecha de creación. Al final es un poco organizarme estas tareas en función de cómo me gustaría resolverlas, por ejemplo, pues a lo mejor me gustaría resolverlas por fecha de creación. O no, me gustaría empezar a resolverlas por la fecha de finalización, ¿vale? Y al final es un poco gestionarnos la clasificación y la ordenación con la que yo estoy empezando a trabajar con esas tareas, ¿vale? En la parte inferior, aquí abajo, tenemos una opción para poder descargarnos lo que es esta aplicación de Todo que estamos viendo ahora mismo desde Office 365, la aplicación web, bien en iOS, bien en Windows o bien en Android, ¿vale? Si, por ejemplo, me voy a la aplicación de Windows, lo que va a salir es la tienda de Windows y desde aquí yo puedo obtener y descargarme directamente, abrir lo que es la tienda de Windows e instalarme la aplicación de Todo. Yo ya la tengo instalada, pero bueno, aquí nos aparecería la opción de instalar y si la abro veréis que el aspecto es muy similar, lo que pasa que está pensado y preparado para que podamos trabajar desde el escritorio. Pero son las mismas funcionalidades, las mismas tareas, ¿vale? Y toda la información que tenemos en la aplicación web, la vamos a poder trabajar directamente desde la aplicación de escritorio, que nos van a salir notificaciones en el escritorio cuando una tarea esté pendiente de trabajar y demás, ¿vale? Desde aquí tengo la misma funcionalidad. Y además también tenemos la opción de trabajar desde el móvil, ¿vale? Os voy a enseñar mi móvil. Este es mi móvil y lo que he hecho es descargarme desde la tienda de Android lo que es la aplicación de Todo y voy a abrirla. Este icono que está aquí con el icono de Todo. Y una vez que abro la aplicación, lo que veo es, pues, la última lista de tareas con la que estaba trabajando. En este caso estoy viendo mi día y tengo la misma funcionalidad que tengo en la web, ¿vale? Si selecciono, por ejemplo, esta tarea, me sale toda la información que teníamos en esta tarea donde puedo editarla, agregar pasos, agregar recordatorios, agregarla a mi día, todas las funcionalidades. Incluso puedo borrar la tarea o marcarla como completada. Si vuelvo aquí atrás, lo que tengo es todas las listas de tareas y grupos de tareas que me he creado en Todo, bien porque me lo he creado directamente desde la aplicación móvil o porque lo he creado desde la aplicación de escritorio o desde la aplicación web. Claro, que al final tenéis la misma funcionalidad. Quedaros con que Todo es una aplicación de productividad personal, una aplicación que nos permite trabajar con tareas, bien porque estamos sentados delante de nuestro ordenador o bien porque estamos en móvil o en tablet, con lo que tenéis distintos sabores para poder conectaros a Todo y poder gestionar y planificar las tareas, ¿vale? Y poder ser más productivos cuando estamos en estos días en los que trabajamos en casa o bueno, si no estamos trabajando en casa, también es una buena herramienta para poder trabajar. Muchas gracias por ver este vídeo y os vemos en lo siguiente.